Aria Mujer y Montaña Mujeres referentes en montaña Celebración del centenario de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada Hoy queremos que conozcáis un poquito más a Chusla Buenas tardes, soy Reyes de Miguel Renedo, vocal de Igualdad y responsable del área de Mujer y Montaña de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada Y hoy tengo el gran placer de entrevistar a Chus Lago Buenas tardes Chus, encantada de estar contigo Gracias, muchas gracias, yo también Bueno, pues tenemos aquí una serie de preguntas que me gustaría que nos contestaras y así conocerte un poquito mejor Primero, Chus, Chus Lago, para que te conozcan, ¿no? Sí, bueno, me llaman así desde que era niña, Chus Entonces, es como me identifico, ¿sabes? Es donde cuando me doy la vuelta, cuando me llaman Bueno, solamente cuando pulso las fronteras, a veces hay algunas ciertas cordilleras Que parece que es complicado pronunciar para algunas personas Chus Me llaman María, ¿sabes? Pero soy Chus, sí Eres de Vigo y, bueno, en tu palmarés apareces como alpinista, como exploradora, como escritora ¿Cuál de ellas te identifica más? Mira, escribir y hacer montañas, claro, desde que tengo uso de razón, las dos cosas han ido pegadas Entonces, creo que a la par, ¿no? Creo que sin las montañas quizás no hubiera escrito tanto, ¿no? Quizás, supongo que... pero bueno, que ya escribía antes Entonces, no sé de las dos cosas cuál Es que van muy mezcladas, sí Bueno, entonces, explícame, ¿cómo surgió tu pasión por las montañas en general? Yo recuerdo que cuando tenía 11 años, el club de... bueno, en el colegio en el que estaba Era un colegio de monjas, paradójicamente, había un club de montaña Entonces, en Vigo había muchos colegios que tenían clubs de montaña Y yo descubrí a esa edad que algunos de mis primos, casi todos, de alguna forma u otra en sus colegios salían al monte Bueno, mi hermano, mis primos más próximos, todos coincidíamos el fin de semana en el monte Esto era muy curioso Y a los pocos meses de estar en este club de montaña Al que me llevaban las monjas, como digo, paradójicamente Después que salí de este club y me fui al club de montaña más antiguo que existía Que es el club montañeros celtas, ¿no? Que es un club célebre porque es muy antiguo Y ahí crecí en ese club, el club montañeros celtas Pero estoy muy agradecida a ese primer club de Montezaybe que se llamaba Porque nos sacaba el monte y nos mezclábamos con otros montañeros, niños y niñas Y era pues así como, bueno, conocí las montañas, ¿no? Ahí te inicias, pero yo te pregunto ¿Crees que has tenido menos oportunidades por ser mujer? No creo que haya tenido menos oportunidades Creo, porque soy muy tozuda Pero creo que lo he tenido más difícil Lo he tenido más difícil en algunos campos Que luego tú puedes que te pese o no te pese Pero estaban ahí Quiero decir, por ejemplo, a nivel social, ¿no? Pues el momento de que una niña de 15 años saliera al monte No estaba tan bien visto Cuando vas a pasar el fin de semana Te hablo, claro, de los años 70 y algo Hace mucho tiempo, ¿no? De los años 70 y largos, 80 Yo recuerdo, tengo alguna fotografía de las pocas que tengo Del año 79 Incluso alguna de antes, ¿no? Con 11 años haciendo montaña Es decir, pasarse el día así El fin de semana Mis hermanos podían Mis primos también Pero las niñas no Entonces sí que fue complicado Quiero decir que salir Después, cuando ya fui más adulta Bueno, pero te vas a la montaña tres meses Y dejas tu novio aquí Y entonces una cosa que socialmente te acorralaba Cuando estuve casada Bueno, pero dejas tu marido aquí Y te vas tres meses al monte Es decir, puede parecer a las generaciones de hoy en día una tontería Pero de aquella Pues no dejaba de rechinarte los dientes Entonces creo que había cosas Que era como ruido en tu cabeza No que por eso te fueras a quedar atrás Pero sí que veías como que Oye, parece que no tenías derecho Que todo el mundo tenía derecho Menos tú Luego, ciertas incomodidades Y todo lo que te voy a contar son incomodidades No son grandes cosas que te impidieran ir Por ejemplo, no había ropa En principio no había ropa Ni para chicos ni para chicas Pero cómoda Y versátil Como lo hay ahora Yo soy de la generación Que empezó con botas de cuero Entonces, bueno Empezó con botas de domingo Las que usabas de domingo Para ir de guapo Cuando ya se estropeaban Pues esas las utilizabas para el monte O sea que Imagínate, ¿no? Luego utilizar Botas que me acuerdo Que me habían 350 pesetas De aquella Y que Resbalabas con ellas en el monte Las Bueno Las vibra Me parece que se llamaban Y después eran las Bueno, después ya eran las camas Y luego llegaron Bastante más tarde Los pies de gato para escalar O sea, hay que entender ese contexto Bien No había mochilas para chicas ¿Esto qué significa? Bueno Que no podías descargar El peso De los hombros nunca Porque Una vez que cerrabas La parte de la cintura No había forma Tu cintura no Ese cinturón que va abajo Ese Y que Que hace que La mochila vaya como más pegada a ti Y que puedas descansar en las caderas Era inútil Porque no Mi cintura y mi cadera Eran mucho más estrechas Luego mucho más larga La mochila Era siempre más incómodo Y de eso te das cuenta De cuando aparecen las mochilas para chicas Que dices tú Wow Llegar ese peso es muchísimo mejor Claro Porque está adaptado Parece una tontería Pero no Entonces las mochilas de aquella Eran incómodas Para chicos y para chicas Imagínate Para mí Que me salía Pues una torre hacia arriba Una torre hacia abajo Era muy incómoda Pero la ropa también lo era No había ropa interior Para llevar de chica Con lo cual Las cremalleras No estaban hechas en su sitio Con lo cual No podías utilizarlo Luego los tirantes Es decir Demasiado bajas Las pantalones De cadera No de cintura alta No ajustados Para el frío Y son pequeñas tonterías Que al final Hacen que todo Fuera mucho más Complicado Y complejo Y yo me tuviera que adaptar Ya de aquella Sin saber Ropa Pues a lo mejor Cogía Iba a las tiendas De ropa De la gente mayor Y me hacía Con los pantalones De abuelo Y cosas de interiores Y de felpa Y me hacía La ropa La estrechaba yo Cosas así ¿No? Luego pues Descubrí que bueno Que no había Porque yo era mujer No es porque yo fuera Más pequeña Más estrecha Es que no había Cosas para chica Y ni arneses Ni nada Entonces Fue una época En la que Si sumas todo Pues había un montón De cosas más complejas Sí Por lo tanto Vamos Estás dejando patente Que ha cambiado mucho El mundo de la montaña Desde tus comienzos Hasta ahora ¿No? Aparte de De la ropa En muchísimas cosas más Sí Y aparte Cuando yo iba Bueno Bueno tenía 12-13 años Sí el monte estaba lleno de niñas Pero yo recuerdo Haber subido con 16 A un autobús Y darme cuenta De que estaba yo sola Que iba a convivir Con chicos Con niños de mi edad Y un poco mayores Pues el resto de la semana Posiblemente Aquella era una semana santa Con 16 años Y miré para adelante Y miré para atrás El autobús Y era la única niña De eso O sea De un día para otro Me convertí En la gran solitaria Entonces bueno Es más fácil Convivir con tus iguales Y las chicas Pues tenemos cosas en común Que no tenemos con los chicos Entonces a partir de ahí Fue la normalidad Estar en la montaña Con chicos Con niños O con hombres En el futuro Y no con mujeres Y a eso me acostumbré Sí Sí que ha cambiado Ha cambiado En todo lo que hemos estado contando La montaña es más fácil Bueno entre comillas Porque también se hacen Cosas más complicadas Pero sí que hay Como ropa La nutrición Ha cambiado Es más versátil Es más ligera Hay todo tipo de mochilas Es decir Hay un montón de cosas Que te facilitan Un poquito más Herir Hay cosas de mujer También Material Y bueno Hay muchísimas más escaladoras No más alpinistas Yo creo que en el mundo del alpinismo Es donde todavía Mujeres Sigue siendo escasa Pero que sí que las hay Y bueno Buenísimas Y todo ha ido a más Pero hay una pirámide Que sigue estrecha En esa parte Es mi punto de vista Luego está el tema De los momentos vitales ¿No? El ciclo vital De una mujer ¿Has tenido que adaptar Tu práctica deportiva A los diferentes momentos Que has vivido ¿No? Desde que sí Eres niña Pero luego has hablado De novio Marido Niños Que pudieras tener ¿Has tenido que cambiar mucho Tu práctica deportiva? Fíjate Lo que he hecho Justamente ha sido Al revés Reyes ¿Ah sí? Ha llegado Toda mi vida A la montaña Y he leído Recientemente Pues mira Fíjate en desnivel Algún artículo sobre Wanda Que me encantaba Esa mujer Y que recuerdo Cuando desapareció ¿No? Cuando desapareció Me quedé como en blanco Decía No O sea Esto que es Parecía que es la mujer Que tenía delante de mí Que es un poco La que podía seguir De pronto desaparecía ¿No? Siempre pensé Que tenía familia Que tenía hijos Y tal Bueno recientemente Pues acabo de descubrir Pues que no Pero es que A mí me ha pasado Un poco lo mismo Lo que he adaptado A toda mi vida Ha sido a la montaña O sea Hay momentos en mi vida En las que mis amigos Han tenido que estar Sentados esperando Para tomar un café Conmigo O vernos Pues porque yo estaba Entrenando Que han sido 40 años De entrenamientos Sin parar Y nunca he tenido Pues una vida Normal Por así decirlo Normal Entre comillas No Es que si La comparo con Ahora mismo O con lo que han tenido Mis Congéneres Femeninos No se parecen Nada A sus vidas De ir al cine Cenar tranquilamente Tener una vida Bueno pues No Todo ha sido Adaptarse Es decir Tengo una expedición Por delante Bueno pues Mis vacaciones No existen Yo Solo puedo entrenar Irme a la montaña Es más Voy a pedir las vacaciones En el trabajo De acuerdo Con El post monzón El pre monzón O Depende a que Guardillera vaya Mi ropa Pues Hasta hace Hasta que Realmente tuve Un trabajo público No tenía ropa De vestir Al uso O sea Era todo ropa Deportiva Y no sé Es que todo Lo he adaptado A la montaña Todo Entonces claro Y no te arrepientes ¿No? No te arrepientes No Creo que No De eso Si que no me arrepiento Porque creo que Alguien vino Que tenía que seguir Yo estaba buscando algo Lo encontré Y creo que de otra manera No hubiera sido posible Es más Una de mis parejas Me dijo Es que lo quieres todo Quieres una familia Quieres una montaña Quieres no sé qué Si A mí me parecía Que todo era compatible ¿No? Me gusta como Wanda Entrar en una casa Que huele a tarta de manzana Era un poco Una cosa de ella Que yo digo Guau Hasta qué punto Su soledad Si Yo no me daba cuenta De que vivía también Un poco en ese mismo Soledad De incomprensión ¿No? Eso no No hay nadie Que comprenda Que te vayas Tres o seis meses Al Imalaria Y estés allí Es Es Bastante natural Que los demás Tampoco lo entiendan ¿No? Y pagas un precio Muy alto Por ser mujer Yo creo Por ser alpinista Lo pagas De chico Chico Lo que tienes que elegir O sea Es Es una vida Como de marino Los marinos De antes O como los exploradores Tienes que pagar un precio Ahora creo que las mujeres Sin el creo Vamos a tachar el creo Rotundamente Lo pagamos mucho más En todos los campos En todos los campos Pero en el mundo del alpinismo Y este tipo de prácticas Bueno Muchísimo más Sí, efectivamente Sí que cada vez Se ve más Más normalizado El que haya mujeres Que se vayan Cuatro o cinco meses Pero todavía queda Mucho Mucho camino Por andar Y por cambiar ¿No? Para llegar a ese punto Mira ¿Qué les dirías A las mujeres A las niñas Que comienzan ahora Su andadura ¿No? Dentro de la De la montaña De todo lo que has aprendido ¿Qué puede ser Que pueda servir Y pedirles además? Mira Como alpinista Ya Sin ser mujer Ni hombre En lo que le diría A alguien Que espera un consejo Es que Te tiene que salir De tus tripas Es decir No es un lugar Porque al fin y al cabo La montaña Es Lugar Mental Pero Y físico Y tienes que estar tú Muy convencida Y muy convencido No es algo que alguien Te pueda llevar Oye Vete por aquí Que vas a encontrar La felicidad No Es que Es tan duro Tan duro Este camino De las altas cumbres Que tienes que estar muy convencido Y te tiene que salir De tu propio espíritu De tu corazón Si sale así Serás capaz De sobrellevar Y hacer grandes Concesiones Y grandes renuncias Si no estarás penando Todo el camino Entonces No te puedes malgastar Tu vida En penar un camino Para ir a un lugar Donde además Hace frío Hay avalanchas Se pierden personas Pierdes amigos Incluso Incluso Y ponéis en riesgo Muchas cosas No, no, no Vete convencido Para enfrentarte allí A lo que sea Ahora Como mujer Bueno Pues como mujer Lo que te diría Es que si realmente Es lo que quieres Que sigas adelante Porque No hay nada Que nos diferencie No hay un lugar En este En este planeta Que no corresponda Ser pisado Por una mujer Lo mismo que por un hombre No Que no sea esa parte La que te detenga Pueden ser otras Es tu propia decisión Pero no es Si realmente lo quieres Los demás pueden decir Misa ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sí Que eso no te puede frenar Te pueden frenar otras cosas Pues Que yo creo que Que son los grandes problemas De que las mujeres Al final Seamos menos En el mundo del alpinismo Y a lo mejor Pues son La familia y los hijos Porque claro Esto no se trata De que Nadie te frene Es que es la propia biología Y todo sé No sé cómo se puede arreglar eso Para una deportista Por ejemplo De maratón O algo así Pues difícil es Pasarse horas Entrenando Volver cansada Y luego lidiar Pues con su trabajo Y con la dedicación Que quieres Además Darle a tus hijos ¿No? Bien Esto fácil No es Pero pues imagínate Que te vas A un lugar Donde posiblemente No tengas cobertura De teléfono Ni de móvil Ni puedas saber Cómo están ellos Ni ellos pueden saber Cómo estás tú Entonces esto es un gran problema Si no lo queremos ver Me parece bien Pero yo me pongo en el caso Hoy por hoy Que tengo un hijo De un año Y bueno De 14 meses 15 meses ya Y creo que lo llevaría Fatal No creo que no sería capaz Entonces La razón De la que tengo un hijo Por la que tengo un hijo Ahora no lo tuve antes Sin duda fue esta Porque hubiera dejado la montaña No quiere decir Que como mujer Sea lo que haya que hacer Quiere decir Que yo como mujer No hubiera sido capaz Entonces mi gran renuncia Han sido los hijos Y que siempre he querido Pero que Era una necesidad Salir a la montaña Ahora Pues bueno Conseguí lo que quería hacer Estoy satisfecha He llegado a tiempo De tener un hijo Y no te digo Pues que mejor en el futuro Pues vaya a hacer Una expedición polar No lo sé Pero que es un gran problema El estar incomunicado Y mucho más Como estabas antes Porque es el tiempo Que estás fuera de casa Y el tiempo que estás En tu casa Pero fuera Entrenando Porque claro Aquí Pues te tienes que ir De fin de semana A semana santa A diario Y una expedición Requiere meses Entonces No sé cómo se puede Conjugar esas cosas Siendo mujer No lo sé Pero tenemos un Yo creo que Un problemilla ¿No? Y si miras Más atrás A las demás alpinistas De la historia Grandes alpinistas De la historia Pues no lo han tenido fácil No lo han tenido fácil A mí me han contado cosas Por ejemplo De Alison Jargués Cuando desapareció En el K2 Me lo contaban En el avión De vuelta del Everest Una persona Que había convivido Con ella En esa expedición Y entonces Esta persona Este chico Me decía Que ella lloraba Todos los días Por sus hijos Todos los días Por sus hijos Cuando estaba En el campamento base Bien Súper fuerte Que era Harrison Que intentó el K2 Ella sola El Everest Sin oxígeno La primera Vamos Creo que era Bueno Es que Creo que no Tenía que ser Una mujer fuertísima Y fíjate El peso que supuso ¿No? Sus hijos Lloraba todos los días Montó el campamento Para regresar Y luego lo volví a montar Y se quedó Y acabó Y acabó Como acabó Bueno Pues no lo digo yo Lo dicen también Mis antecesoras ¿No? Que es una gran renuncia O si no renuncias A tenerlo Si te vas Pues También es duro No sé Habrá mujeres Que quizás sean capaces Pero por lo general Nos cuesta Son decisiones Muy duras Efectivamente Mira Pero bueno Tanto como Gires científica He leído testimonios De científicas Que cerraban sus puertas Al laboratorio Dejaban los niños Al otro lado Y se quedaban Semanas encerradas Estudiando cosas Y eso Era también Un Un hándicam De todo tu palmarés Tu extenso palmarés En las montañas Expediciones Exploraciones ¿Cuál de todas ellas Resaltarías Como La que te hizo Más feliz? La que me hizo Más feliz Sí Quizás Porque te costó Más Quizás Porque fue La más dura Bueno Hubo una Que fue muy especial Que fue La ascensión Al Poveda Que es una montaña En Tianzang Quizás No es la que te esperabas Que escogieras Pero es una montaña Que tuve todo Es una montaña Muy difícil Es como un 8000 Tiene muchos campamentos Fuera del campamento base Recibe los vientos Esto es la climatología Del desierto Que está detrás De China Y un viento Que se llama Bescuncha Es de montaña dura Y ocurrieron muchas cosas En solo una expedición Ocurrió pues Que presencié la muerte De un alpinista Que fue un shock Porque la presencia Me hacía muy de cerca No es como otras veces Que ocurrieron otras cosas Esto fue como dramático Y muy Y yo pensé Que no me había afectado Pero seguramente Más de lo que yo creía Pues porque no comí No bebí durante tres días Y la llegada a las cimas Fue bien Excepto que un poco tarde Porque yo iba viendo Los errores Que se iban cometiendo En el camino Pero no hice nada Para mejorarlos Es decir Salí con muy poquita agua Sabía que eso No era suficiente En fin Llegamos a la cima Mi compañero Me la acababa así yo Y en el descenso Cuando una zona segura Cuando pise La primera zona segura Entre comillas ¿No? Mi cuerpo se bloqueó Y no quiso caminar Entonces era como Si me hubieran cortado Por la cabeza ¿No? La cabeza funcionaba muy bien Y mi cuerpo Nada Bueno había Tenía una deshidratación severa ¿Eso qué provocó? Bueno pues provocó Que yo no me pudiera mover Y estuve en esa arista Durante setenta y pico de horas Mi compañero Mera Mientras tanto Iba al campamento Siguiente A seis mil y pico de metros Y yo le había dicho Oye coge la tienda Coge cosas Porque es que Como no me está Dentro de la tienda A beber Y a descansar No voy a poder salir de aquí Bueno Mera andaba Por la arista De aquí para allá Sin traer nada ¿No? Él tampoco estaba bien Bueno al final Llegó un alpinista Ruso Colocó la tienda De campaña Esto fue la segunda noche Colocó la tienda De campaña Me metió dentro Preparó agua caliente Después llegó Chario del Marzal Que bueno Desapareció este chico En el Choyo Una lástima Era muy joven Muy fuerte Y luego llegó mi compañera Mera Pasamos la noche Y al día siguiente Bajamos hasta una de las Hasta el siguiente campamento Y aparecieron otros tres alpinistas Que son los que me ayudaron Realmente a descender De aquella montaña Junto con Mera Que bueno Que descender era Que yo bajara por mi propio pie Bueno Pero no montaba yo las tiendas Ni cargaba la mochila Ni ponía las cuerdas Con lo cual Pues bueno Una forma de rescate Y eso fue lo que Realmente me salvó la vida Porque cualquier mínimo error Allí hubiera sido dramático Entonces ya te digo Yo bajaba por mi pie Pero consciente De que toda esta gente Fue la que realmente Me salvó Y ¿Qué conclusión saco De esta expedición? Saco la conclusión De que Curiosamente Los alpinistas Somos conscientes De muchas cosas Y yo veía Pues que aquello Iba a ser un desastre Porque Aun habiendo buen tiempo Yendo hacia la cima Yo veía que algo no iba bien Y fíjate La ambición La necesidad De una compensación No me permitió Darme la vuelta Después de tantas décadas De experiencia De decir Dios mío me ha dado la vuelta Mil veces En mil montañas Pero esta vez No era capaz de darme la vuelta Tenía que llegar arriba Bien Primer mensaje Primera enseñanza Para la vida Corriente Después descubrí Que mi compañero Me la acababa así O sea No iba a bajarse vivo De aquella montaña A menos que yo Me bajara A aquella montaña Se quedó hasta el final Cuando sabemos De muchos Que han abandonado A sus compañeros También sabemos De muchas historias Maravillosas De compañeros Que han ayudado O que han tomado La difícil situación De dejarlo atrás Porque realmente No puedes hacer nada Entonces cualquiera De las tres Es para valorar Y es valiente Y yo la respeto Pero me llamaba Muchísima la atención Yo decía O sea Es que te tienes que bajar Te tienes que ir O sea Como no me tengas una tienda De yo me recuperé Te tienes que marchar Y salvar la vida Porque yo no voy a poder Bajar de aquí Y eso yo lo tenía claro Y mi compañero Se quedó allí Claro Al final Sus llamadas por teléfono Sus intentos De no sé qué Dieron sus frutos Pero el riesgo Suyo fue tremendo O sea Hizo algo mucho Más importante En mi vida Que alcanzar la cima Del monte Boveda O de cualquier cima En mi vida Y es ver Como otro ser humano Es capaz de arriesgar La suya Por salvarte Por salvarte a ti Eso fue Precioso Eso fue precioso Y estar después Pues eso Al día siguiente En una sauna En el campamento Base Lavándonos Y casi sin hablar Casi oscuras Con una vela Pensando Estamos vivos Fue como Maravilloso O sea Fuera de esas cosas Que dices tú Como ser humano Ha sido maravilloso Vivirlo No necesario Pero maravilloso Haberlo vivido Quizás me quede Con esa experiencia Porque es justa Es justo recordar A esta persona Que me salvó la vida Cuando en otras ocasiones Yo he echado una mano Y me han dicho Por favor No hagas publicidad Entonces bueno En la montaña Vives de todo Sobre todo estas cosas Afortunadamente Pero vives un poquito De todo Me quedo con esa Por supuesto Me quedo con el instante De llegar a la cima Del monte Everest Y descubrir Bueno Ver que he llegado Sin oxígeno Y que por Por la década siguiente Quizás dos Tres décadas siguientes Nadie Ninguna mujer Va a llegar a la cima Del Everest Sin oxígeno Y es algo que Bueno Pues deportivamente Me llena de orgullo Por supuesto Y también Oye Más que deportivamente Fue una cuestión vital De dónde partes O sea De dónde partes Para llegar arriba Yo no tenía equipo De apoyo Yo no tenía un teléfono Conmigo Para que nadie me salvara Y sí es cierto Que durante el descenso Utilicé dos horas Un poco por presión Psicológica Pero Pero bueno Forma parte De la historia del Everest A mí me gusta contarlo ¿No? No sería justo Para mí contar Que La historia media O sea El Everest La hice sin oxígeno Excepto dos horas Y me gusta contarlo Con todos sus luces Y sus sombras Porque fue también Una historia maravillosa De siete años Y tres intentos Me gusta contar Por ejemplo Me gusta escoger De lo que tú me has preguntado La Antártida también Pues porque la Antártida Estuve sola Durante dos meses También Con sus luces Y sus sombras Peleando Pero fue como También una gran historia Que va más allá De lo deportivo Sin duda Porque Cuando uno hace estas cosas Tiene que tener un motivo Una razón Tiene que estar Buscando algo En su vida Aunque no sea consciente Porque si no ¿Qué haces allí? Tiene sentido Es que no tiene sentido Aquello es la locura Allí no está viéndote nadie Estás peleando Con tus demonios Y tu interior No ves a nadie No escuchas a nadie No ves un pájaro Una planta No hay nada en el horizonte Diferente del día anterior Y estás arrastrando El doble de peso Que tú Es un penar Eso es Duro no Durísimo Porque es El peor viento De la tierra Son las peores condiciones Meteorológicas Pero no un día Sino los 59 Bueno Menos 7 Que 7 fueron De calma ¿Qué te hace Tirar contra el viento En calma Y aquel peso Que apenas te mueves Del sitio ¿Qué te hace estar 14 horas Fuera de la tienda 14-16 Fuera de la tienda En esas circunstancias? A ver Tiene que haber una razón Muy potente Muy potente Y desde luego No va a ser la gran visibilidad Que vas a tener al final Porque primero eres mujer Ya lo sabes No te van a tener mucho en cuenta Y desde luego Yo no soy una persona Supermediática Ni que lo ha hecho bien En ese término Porque no lo uso mucho ¿No? Entonces ¿Qué buscas? Efectivamente Tiene que haber algo Por eso siempre digo Yo no te voy a convencer De que hagas montaña O sea Tienes que tener una razón A veces Si ves biografías O si ves la historia De la gente Que realmente Logra cosas O es su gran ambición O es que busca algo Infancias difíciles Pues Gente rica Que llega a ser rica Porque ha nacido pobre Gente que ha tenido Yo creo que es que He tenido tantos obstáculos En mi vida Que me he pasado Toda la vida Tan ocupada Sobreponiéndome los obstáculos Que me he hecho Una corredora de obstáculos Entonces ya es por defecto O sea Ya llegas por defecto Y supongo que Cuando era niña Pues era una niña fuerte Que no sabía Dónde encajaba No lo he sabido nunca Dónde encajaba Y lo he encajado En la soledad Y en el esfuerzo máximo Ahí me he crecido Y entonces Cuando llegué a la entretida Me di cuenta De que había llegado A ese sitio invisible Al que había estado Corriendo toda mi vida Un sitio Mucho más lejano Que el pueblo sur Importante Solo para mí Pero que a mí me ha dejado En la paz Y en la gloria absoluta Y a partir de ahí Yo dije Bueno a partir de aquí Pueden llegar Otras expediciones Pero siempre Pero siempre será diferente Yo ya no estoy Saltando obstáculos Ni buscando Nada Estoy A otra cosa Y efectivamente Las siguientes expediciones Tuvieron tonitas Distintas O sea Razones Distintas Y Y bueno Lo he vivido De otra forma Y eso Por eso estoy Muy contenta Porque bueno Pues Ha sido Mi historia Y a mi carrera Y bueno Pues yo sí he llegado ¿Sabes? Yo nunca he entendido Y esto es como tirar piedras A mi propio tejado Quizás porque La primera década De mi vida De montañera La viví perdiendo A gente Alpinista Súper jóvenes Compañeros Con los que escalaba O con los que iba al monte El fin de semana Fue una década Durísima Y Y Escuché a muchos De mis compañeros Decir A mi me gustaría Morir en la montaña Yo No A mi no me gustaría Morir en la montaña A mi realmente No me gustaría morirme Entonces Como no me gustaría morirme No pienso Ni dónde ni cómo Pero si puede ser Que no duela ¿Sabes? Que no lo llevas Y Yo no quiero ser un héroe Una heroína No quiero serlo Como fue mi compañero Que eso sí que fue un héroe Pero No quiero entrar en esa parte De la historia Bueno Hasta ahí Es lo que quiero contar Ya está Muy bien Chus Yo me gustaría preguntarte ¿Hay Alguna montaña O O algún lugar Que se Que se te haya quedado pendiente Y que Y que te gustaría Alcanzar? Bueno Hay uno Pero ya no existe Es curioso Pero El pueblo norte Me parece ahora Como que está demasiado Roto Para emprender Una expedición Como las de antaño Que te coges Todo el casquete polar Y la atraviesas Y Y bueno Supongo que Por ejemplo Esa no la haría sola Porque Hay que conocerte Más de derivas Y te caes Muchas veces Al agua Y bueno Creo que es una expedición Que he perdido Por muchas cosas Una por Solomon Por mi niño Y otra Porque creo que ya es un lugar Que ya no existe Mínimamente Que está ya como Demasiado roto Sí Hay muchas montañas Que me gustaría Me gustaría Subir ¿Qué ocurre? Que bueno Que hasta El 2019 No he parado Prácticamente ¿No? Entonces He empleado el tiempo En lo que lo he empleado Entonces necesitaría Quizás Otra vida Para Para Pero La sensación Como te decía De lugar Al que llegar Ya he llegado Es Está claro Que hay otras cosas Y territorios Que conquistar Y si Expediciones polares Me gustaría hacer muchas Porque he descubierto Que para mis rodillas Está muy bien No me duelen tanto Y son un mundo Muy apasionante Entonces Si Lagos No sé Zonas polares Volvería a la Antártida Abriría una ruta En la Antártida Sí Haría Seguiría haciendo Muchas cosas La verdad Sí Hay que tener Sueños De esos deseos También hay cosas Más Banales Y cotidianas Que nunca he hecho Por lo que Por la vida Que he llevado Que estoy disfrutando Ahora muchísimo Pues a lo mejor Yo que sé Pues ir al gimnasio Y decir Pues no me voy a tirar Cuatro horas aquí O Voy a dar un pase Y decir No voy a hacer una caminata De siete horas La voy a hacer Una hora ¿Sabes? Con mi perro Y con mi niño Y voy a pararme A ver Pues este insecto Es decir Cosas que antes No sé No No hacía Porque Porque era todo Puro entrenamiento La verdad Que es maravilloso Escucharte Yo estaría Horas Escuchando historias Y hablando contigo Sabes que esto Es una grabación Que es un podcast Y sí me gustaría Para terminar Que Dejarte libre El micro Para que tú Nos digas Lo que Lo que desees Lo que desees Transmitir A todas Las mujeres Y hombres Que te van A escuchar Mira Yo no sé Hace poco Leía Pero no sé Dónde O alguien Me lo decía Creo que me lo decía Alguien Que ningún mundo Contiene todos los mundos Entonces Cuando yo estaba En la montaña No sé por qué Aprendí O Me leccioné En que ese mundo Era todo el mundo Y sí Bueno Es el 90% De nuestros mundos Pero no te quedes En lo que hay En los márgenes De ese mundo ¿No? Y Conciliarlo Es muy complicado Y es muy difícil Bueno Pero No sé Alguna forma Habrá de hacerlo El mundo De los viajeros El mundo De la exploración El mundo De la montaña Que tiene Como muchos escalones Diferentes Es un mundo Tremendamente Enriquecedor Por lo que vivimos Nosotros Y por lo que han vivido Los anteriores Todo mezclado Si lees Te cuentan Vamos a charlas Lo bueno de nosotros Es que Escribimos Y además Nos lo contamos Escuchamos otras historias Y este mundo Enriquece muchísimo Eso No sé Pues adelante Y Yo creo que repetiría Lo mismo que te he dicho antes Hay muchos niveles Dentro del mundo De la montaña Pero para llegar A cierto nivel Creo que Tiene que partir De tu propio interior De tu propio espíritu No No llegues a preguntarte Nunca en la montaña Que estoy haciendo aquí Porque entonces Estás perdido Perdida Y por eso Yo nunca convenzo A nadie De que vaya Pero si te diría esto Es un mundo maravilloso Y búscate tú La manera De que te No sé De que te Despierte De que te despierte La magia Pues muchísimas gracias Axis Por tu tiempo Por dedicarnos Todas tus enseñanzas Y todo lo que tienes que hacer Así De oración De oración De que realmente yo Estudio aquí De mentiras Por si Gracias No, gracias a ti Por contar conmigo Muchísimas gracias Hasta siempre Aria Aria